... Una costa idílica, la favorita de los surfistas... ...y uno de los parques de atracciones con más solera de Estados Unidos... ...bienvenidos a Santa Cruz. En los últimos años la delincuencia ha aumentado en esta tranquila ciudad de California... ...pero con la crisis ha habido que reducir el presupuesto de la policía. Aquí las fuerzas del orden han encontrado un método imparable para luchar contra el crimen. Cada día antes de ponerse en marcha los agentes se reúnen para definir las zonas prioritarias de vigilancia... ...calles y barrios donde nada se deja al azar. Porque es el ordenador de la comisaría el que elabora cada mañana una lista de 10 puntos sensibles... ...zonas donde la probabilidad de que se cometa un robo o un atraco son altas. Aquí se le llama policía preventiva. Se trata de anticiparse y estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Un matemático es el autor de este sistema futurista. Estamos en la Universidad de Santa Clara, en el corazón de Silicon Valley. En esta pequeña oficina, George Muller trabaja desde hace tres años en este programa informático. Los criminólogos han demostrado que cuando se produce un delito o un crimen... ...aumenta el riesgo de que se cometan otras infracciones en un futuro próximo. Por ejemplo, un ladrón a menudo vuelve a la misma zona para cometer el mismo tipo de robo. Nosotros hemos creado un modelo que valora el riesgo de que en el futuro se cometan delitos... ...en función de los delitos recientes o pasados. Los datos recogidos a lo largo de ocho años se han introducido en este programa. Y este es el resultado. Cada día se genera un mapa de la ciudad de Santa Cruz con unos 10 puntos calientes. Aquí, en una de las zonas sensibles, se indica que si se comete un delito... ...hay un 77% de probabilidades de que sea un robo en una casa... ...y un 23% de que sea un robo de un coche. A los agentes les interesa patrullar esta zona entre las 7 y las 9 de la mañana. Precisamente en Santa Cruz, Steve se prepara para salir a patrullar. Se lleva la lista de las zonas conflictivas establecidas por el programa. Eso permite tener cifras, datos científicos, más allá de nuestra intuición. Así puedo alejarme de zonas más centrales para dirigirme a barrios donde quizá no suelo ir. Un ejemplo, este barrio residencial. La probabilidad de un robo es elevada esta tarde. Steve está bien atento. Estamos en el centro de una zona de alto riesgo. Sabemos que aquí los miembros de banda se dedican a robos, a tracos... ...todo lo que les sirva para financiar su actividad. Así que venimos a ver qué sucede aquí, quién está en cada sitio y en qué momento del día. Este método confía en el efecto disuasorio de la presencia policial... ...en el buen lugar y en el momento correcto. Volvemos ahora a la comisaría con Zach Friend, responsable del programa. Para él, en vista de los condicionantes económicos, la policía predictiva es imprescindible. Con cada vez menos agentes sobre el terreno, estamos obligados a distribuirnos de forma más eficaz. Este programa nos permite saber dónde tienen que estar esos efectivos, ya que vamos a contar con menos recursos. Primer balance en tres meses, siete detenciones y un descenso de la delincuencia en un 20%. El programa sigue en fase experimental, pero otras ciudades como Los Ángeles ya tienen previsto aplicarlo.